Oye, ¿puedes parar? ¿Pero yo? Yo no sé de qué me está hablando, señora ¡Ostras! ¿What? ¿Dónde le he tirado? ¡Para ya, estúpida! ¡Hey! ¿Qué tal? 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 Hoy se viene un vídeo en el que, madre mía, nos vamos a divertir un poco Porque ya sabéis lo mucho que me gusta trolear a la gente aquí en Adobe Y hoy no va a ser diferente, pero hoy va a ser vaya peor Porque vamos a molestarlos a propósito todo el rato Hasta que se queje alguien o algo de eso Vamos a emplear todas las maneras que tenemos de molestar a la gente Como por ejemplo, si son bebés, vamos a agarrarlos Si son en plan, ¿cómo se llama? Si podemos ponernos nosotros de bebé y si no son bebés nos podemos montar en su cabeza Podemos pisarlos con el coche, podemos pisarle la cabeza y moverlos por ahí Luego con el gancho podemos empujarlos a China Y esas cosas muy divertidas Pero antes que nada os tengo que decir que podéis pasar por el canal de Twitch De Luli que estará en pantalla ahora mismo Y lo vais a pasar súper, súper bien por ahí Estará very nice, ¿vale? Y me hace mucha ilusión que paséis por ahí Ya sabéis, lo aprecia un botón Como cuando dejáis un like en el vídeo Como ahora mismo, ¿verdad? Porque si no dejáis un like ahora mismo Ya sabéis Se lo diré a Juana, ¿eh? Madre mía, vale Pues vamos a empezar a hacernos una ropa Como por ejemplo, yo que sé En plan algo más discreto, ¿no? Porque si soy yo A lo mejor dicen Ah, vale, es Derran que está haciendo un vídeo Dejémosle molestar Pero no quiero eso Quiero que la gente diga ¿Qué le pasa al tío loco este que no para? Es un pesao Y a ver si se enfadan Porque es lo divertido, ¿no? O sea, cuando se enfada la gente Me lo paso yo muy bien Vale, vale, vale Vamos a poner aquí Una ropa, por ejemplo Es que tiene que ser Es que tiene que ser un pesao O sea, que tiene que ser una ropa un poco meme ¿Qué ropa meme hay aquí? Obviamente Obviamente tenemos ropa En plan un poco Un poco random Un poco extraña Vale, vale Vamos a ponernos una ropa así Que digas ¿Qué le pasa a este tío? Está un poco loco Vale, vale, vale ¿Está la parte de arriba de esta camiseta? Porque espero que sí Porque si no está Me han Mega fastidiar A ver, a ver Es que en verdad da igual Me puedo poner en plan esto Y luego me pongo así morado Ostras Ostras Vaya pinta tengo Vale, soy Thanos Soy irrevitable Vale, vale Vamos a ponernos una cara ¿Qué cara nos podemos poner? Vamos a ver Hay que ir cara por cara Hay que ir cara por cara Porque hay una que es Madre mía Vaya cara Hay una cara que es lamentable Es muy, muy, muy fea A ver si la encontramos A ver, a ver, a ver No la encuentro, tío Me cago en No sé dónde está No sé dónde está esta cara A ver, tiene que estar por aquí Ya sabéis qué cara digo Los que me conozcan Saben qué cara digo A lo mejor está viva del todo Hay que estar Hay que estar Aquí está Perfecto Perfecto Tenemos la cara Tenemos la cara Perfectísimo Vale Ahora hay que ponerse un pelo Que digas Ostras ¿Qué le pasa a este señor Esto que es Naruto? Ostras, qué feo Qué feo Qué feo Qué feo Qué feo A ver, a ver Tiene que haber un pelo Así que digas No está mal No está mal Pero tampoco está bien No me lo pondría Pero está divertido A ver, a ver Ostras, qué es esto, tío Madre mía Ostras, qué es esto, tío Madre mía Pero qué es este pelo What? What? ¿De dónde ha salido este pelo? No lo he visto en mi vida Vale, vale Pues ya tenemos el pelo hecho Vamos a ponernos algo así Como pues algo interesante No, como una fiesta La fiesta Nos ponemos la fiesta encima Y ya estaríamos Ya estaríamos Ya estaríamos Vale, vale, vale Pues estamos preparados ya Para ir por aquí Y chicos Tengo que decir algo Muy importante Es que podéis usar el código Estrella sanitaria En vuestra compra de Robux Que nos ha ido un montón Un montón, un montón Un montón Me estoy quedando sin voz Estoy sufriendo Ahora mismo, vale Hemos salido de mi casa Y a ver si encontramos gente A ver Hay alguien pidiendo mascotas Tenemos a la primera Víctima ya Marcada Estará por el centro Vamos a ir al centro Rápidamente Y lo vamos a chafar Con un coche ¿Dónde está? Ostras Se ha caído ¿Qué le ha pasado a esa? Vale, aquí hay un coche Aquí hay otro coche ¿Dónde está el que está pidiendo? Las mascotas Es esta, es esta Es esta Tú, tú, tú Ven aquí, ven Ven Deja de pedir mascotas Hombre Hombre ya Mira, mira La señora esta ¡Se llora! Se va al vecindario ¿What? Bueno, hemos pisado en la señora Primer Primer troleito del día Vamos a pisar a la gente ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Se llora! ¿Cómo es que no se cae usted? ¿Cómo es que no se cae usted? Vale, vale, vale ¿Vale? Oh my god Va Oh, oh Oh no Oh no Oh no Se van a enfadar Oh no Vale, vale Pasamos otra vez con el coche Oh my god Oh my god Vale, vale Ostras Esta señora Me la ha llevado a China ¡Ayuda! Ostras Uy, 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 uy Tío que sigue enganchada En el coche Esta señora Oh my god Ostras Que no se puede hacer ¿Qué es esto? Dice Oh my god No No Vale La he tirado La he tirado al río Adiós señora Adiós Y se pira tío tan pancha Oh my god Vale Corre, corre, corre Madre mía Vale, 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 vale Tenemos aquí más gente Tenemos que ir rápidamente Y vamos a ponerles algo así Como Mirad a Sofía Sofía Tírela Sofía Ostras Ostras Sofía Madre mía Pero tío Que acaba de pasar por ahí Vaya Le da igual Le da igual Ha doblado Ha doblado el tren Oh my god Ok Ok Pues espérate Vamos a poner el coche por aquí Ostras Se ha tapado A la misma señora Otra vez Espero que no sepa que soy yo A ver Pero que es esto Ayuda dice Oh my god No pasa nada señora Me la llevo Mira, mira, mira Uy What Que está pasando Vale Estamos bien Estamos bien Ahí está Esta gente Vale Y ahora rápidamente Tenemos que coger Aquí Pues por ejemplo Un gancho Vamos a pillar un gancho Y vamos a empezar a empujar a la gente Si nadie sabe como es este truco Te pones delante de alguien Apuntas detrás de ellos Y te los llevas Vale A ver Tiene que salir Tiene que salir Ahí está Toma Madre mía Esa señora Salió volando Vale, vale Aquí tenemos Aquí tenemos la que estábamos atrapando otra vez con el coche Mira, mira, mira Nos la estamos llevando Nos la estamos llevando Nos la llevamos Nos la llevamos Señora Calvese No pasa nada Madre mía Tradeo muñeco de nieve Toma Madre mía La hemos empujado hasta ahí Vale, vale, vale Ahí está Vale, vale, vale Yo no soy Yo estoy intentando viajar Señora Es que no puedo Oye Puedes parar Pero yo Yo no sé de qué me está hablando señora No sé de qué me habla Ostras What ¿Dónde la he tirado? La he tirado al agua La he tirado al agua Ostras Para ya estúpida Me duele Me duele el pecho Me duele el pecho tío Esta señora tío Pobrecita Señora Señora Oh my god Bueno, no os preocupéis No os preocupéis Vamos a molestar un poco A otro A ver Vamos a buscar a otro Por favor No tengo nada Toma Toma Espérate 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 que te voy a Te voy a pisar Con el coche este Mira Con la carroza esta Toma Al agua Al agua Uy, que se siga agarrando Fuera de aquí, hombre Mira al tío Que no se cae Toma Le he tirado Le he tirado Ahí estamos Ahí estamos Venga, hasta luego señora Que le vaya bien la vida Madre mía Ahí sigue la otra Ahí sigue la otra Con el Con el Bulleco de Rieve Intentando aquí No me interesa Gracias Uy, se ha movido Se ha movido Espérate, espérate Que la tiramos a tomar por saco De luego A ver Uy, no, sigue ahí No ha funcionado No ha funcionado Eso no Que está Está tradeando Está tradeando Vale, vale, vale Toma Chaval Que se pira Que se pira Mira, mira Donde está Ni se ha enterado Ni se ha enterado Ni se ha enterado Ni se ha enterado Uy, toma Le hemos tirado al vecindario No me lo creo No me lo creo Hemos tirado al vecindario Tío A ver si A ver si vuelve ¿Dónde está, tío? No puede ser Mira, ahí vuelve Madre mía Hola señora Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? Eres un estúpido pesado Déjame en paz Ok, vale Lo siento señora Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a pisarla Vamos a pisarla Que eso la va a enfadar Uy Otra vez esta morada Uy Uy, uy, uy No, no Me he ido Me he ido al vecindario Ostras El karma El karma Déjame paz Madre mía Lo siento señora Estaba yo aquí Estaba yo aquí Y luego pues no sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Ostras Tradeo piruleta del candy canon Vale, vale, vale A ver Sigue intentando tradearla señora Ostras señora Madre mía Vale Vamos Vamos a saltarle la cabeza Voy a saltarle la cabeza Vale, vale Vale, vale Mira la señora Esta tío Esta Debe estar ya Madre mía Debe estar ya regular Para ya tonto De verdad Madre mía Pero si no estoy haciendo nada ahora Señora Por favor Solo estoy aquí Haciendo publicidad Para que la vean más Para llamar la atención Madre mía Déjame en paz No paras todo el rato estúpido Búscate una vida Una novia o algo Déjame Ostras señora Relájese señora Me lo voy a poner Quieres el bien Me Señora 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 Oye Oye Andrea Se ha salido del juego Uy Se ha salido del juego Tío Madre mía Esto ha salido Veinte veces mejor De lo que esperaba Ostras tío Ostras Madre mía Bueno Pues yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Con la palabra del día Que va a ser Pesado Pesado va a ser la palabra Del día Vale Vamos a poner la palabra del día Que va a ser pesado Casi muero Habréis visto un corte Pero casi Me muero Ahora mismo Vale Madre mía Chicos Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Si habéis llegado hasta aquí Ya sabéis Podéis Podéis poner la palabra Pesado En los comentarios Así sé que habéis llegado Hasta este punto Madre mía Tío Que risa La señora Está Se ha salido Del juego Tío Madre mía Pues bueno Chicos Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal De Luli Que estará en la descripción De nuestra pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós